Cuando te vayas Mariela, con mi vida vas a acabar Cuando te vayas Mariela, con mi vida vas a acabar No importa que yo te quiera, no te ocurran de pensar No importa que yo te quiera, pa' tu forma de pensar A pesar de que te quiero Mariela te puede decir Solo me queda el consuelo, que nunca te hice sufrir A pesar de que te quiero Mariela te puede decir Solo me queda el consuelo, que nunca te hice sufrir Siempre quisiste dejarme, ay dejarme sin razón Siempre quisiste dejarme, ay dejarme sin razón Y si ahora quieres marcharte, anda a búscate otro amor Y si ahora quieres marcharte, anda a búscate otro amor